¿Qué onda brothers? Bueno, y sisters, ¿se recuerdan ustedes? Hace más o menos un mes yo hice un programa que hablaba de que no me parecía que se habían abierto plazas para, o sea, se habían abierto creo que 100 plazas o no sé cuántas plazas para jóvenes, bueno bien, para jóvenes que tuvieran entre 22 y 30 años, tuvieran 5 años de experiencia, 2 carreras universitarias y hablar como mínimo inglés y otro idioma sería excelente. Escuchemos lo que le dije yo más o menos hace el 3 de octubre, según me indica esto. Han lanzado nuevos empleos, wow, voy corriendo ya a dejar mi currículum. Después de esto usted va a entender por qué hay colas en el pollo campero cuando alguien quiere trabajo, por qué hay colas y colas en el McDonald's, en el pollo campero, por qué hay colas y colas en el Mr. Donald's y en tantos restaurantes de comida chatarra, por qué hay tantas colas. Qué guapo se va a ver. Después de ver esto usted se va a decepcionar por completo. Sepa quien está bajo la presidencia de Federico Ann Licker. Ann Licker yo le tengo mucho precio, sé que ha estado haciendo cosas muy buenas. Cuando son cosas buenas, pues los aplausos, el del Real Madrid, cuando iban perdiendo, me caen a mí. Voy a adelantarlo. Cuando jugamos críticas, hoy va a ver lo que usted va a ver. Y si usted está en desacuerdo conmigo, me lo deja en los comentarios perfectamente. Dice esto, oportunidad laboral convocatoria de contratación eventual después de un proceso de formación. Ok, vamos a irnos, aquí te pide una serie de requisitos, grado académico, bachiller, aeronáutico o carreras afines a la aeronáutica, experiencia laboral de uno a dos años. Bien, ahora veamos qué es lo que te pide usted de edad. Edad mínima, 22 años a 30 años. Ok, o sea, si usted tiene 31 ya no puede, 32, 33, mi edad, mi edad, Dios mío, tenemos 33 años, ya estamos viejos para trabajar en el... Mi crítica era enrumbada a que los empleos que sacaba CEPA era para 22 años y 30 años. Pero usted tenía que tener dos carreras universitarias como mínimo, el bachillerato en aeronáutica, tenía que hablar inglés a la perfección, más una serie de cosas. Pero yo me pregunté, bueno, y los que tienen 31 años y los que tienen 40 años no tendrán experiencia en esto. Y mi crítica fue directo hacia ello. Ahora quiero decirles que ahora quizá el gobierno escuchó la crítica que le hicimos. Pues le cuento que ha dado respuesta a ese video. Y me parece una forma fenomenal porque exactamente... Bueno, de hecho también dije de que en ese video se le contrataba a los jóvenes. Pero el problema de esto era bichos de que no tenían experiencia. Y dije, ¿cómo van a contratar a un joven de 22 años y que tenga toda la experiencia que ellos piden? Bueno, ¿y a dónde están entonces las personas que tienen 40 años? Mi video era básicamente diciendo eso. Y ahora el Ministerio de Trabajo ha dado respuesta a ese video. Jóvenes sin experiencia. Mira, me voy a quitar. Jóvenes sin experiencia y mayores de 40 años son contratados a través del programa Oportunidades. Y ahí lo puede ver. Jóvenes entre 18 y 21 años y mayores de 40. Justamente la crítica que yo les hice, el gobierno nos ha dado una respuesta. Así que aquí lo tiene usted. Esto es un gran beneficio para todos. Y ojo, aquí quiero decirle que Rolando Castro ha sido el Ministerio del... ¿Cómo se llama el Ministro de Trabajo? Más cachimbón que hemos tenido. Y bueno, así que yo lo invito a usted a que siga a Rolando Castro dentro de sus actividades laborales. Porque está en el Center.com. Ahí van a contratar a 400 jóvenes. 400 jóvenes y mayores también. Así que para que usted pueda conseguir un trabajo, los sueldos van a andar entre 400 a 600 dólares. Si no es que más, hasta donde yo he leído. Así que durante los primeros tres meses de contratación, cada empleado contará con un aporte de más de la mitad del salario nominal. Y el resto será complementado por el empleador. Ahí lo puede ver. Estamos muy contentos por el inicio del programa Oportunidades. Se está proyectando ayudar a 7000 personas que no han tenido ingresos económicos. Dice el ministro. Así que ahí lo tiene usted. La implementación del programa Oportunidades por parte del gobierno del presidente busca mejorar la capacidad económica de las personas. Ahí lo tiene. Esto es lo que esa persona va a realizar. Así que esto estará en los 14 departamentos. Y bueno, son de 600 dólares el sueldo que van a dar. Que no anda mal. Así que con esto yo creo que dejamos aquel episodio donde lo criticamos. Porque me parecía injusto que 22 a 30 años y todos los que tienen conocimiento que, que se les iba a desechar. Y bueno, hoy han abierto todas estas plazas para que usted pueda conseguir un trabajo. No necesita experiencia. Y si tiene más de 40 años, no se preocupe. Ahí usted puede mandar su currículo. Así que ahí está. Como les dije, cuando yo hago videos, muchos de ustedes piensan, no, que sos cizañoso, que hablas. Yo no lo hago enrutado en meter cizaña, sino que el gobierno, en este caso, vea lo que, lo que probablemente esté haciendo mal. Y pueda dar ese equilibrio para, ok, si hay hijos de 22 a 30 años, que tengan dos carreras universitarias, que hablen tres idiomas, que puedan tener muchas cosas más. Y experiencia de cinco años, de 22 a 33, bien, ahí está cepa. Pero hay otros que tienen menos de 21 años, que no tienen experiencia, ya sea por motivos económicos, no se pudieron preparar. Y los que tienen arriba de 40, pues tampoco. Y entonces, ¿qué hay que hacer con ellos? ¿Desecharlos? No. Por eso hicimos la crítica. Y aquí está la respuesta. Me encantó mucho esto. Me siento muy orgulloso del trabajo de Rolando Castro. Lo invito a usted a que le dé clic al video que está viendo enfrente. Nos planteamos, ¿por qué las personas amarran a otra para que esté con ellos? ¿Cuál clase de amarre funciona mejor? Lo invito a que le dé clic al video y abra su mente. Seguro se va a reír muchísimo. Hasta pronto.